Comunicación que nos acompañan, demás funcionarios del Consejo Municipal, doctora Alejandra Colombo y Buenos Días, sírvase a hacer el respectivo llamado a lista para verificar cuorón. Presidente, concejales, demás asistentes, muy buenos días, damos apertura al acta. Número 107, programada para hoy en su de julio del 2017. Llamado a lista, Albornoz Barragán, José Ramiro presente, Alejo Cano, Oscar Armando presente, Beltrán Ormiguel Giovanni presente, Bobadilla, Piedra Ita Fabián presente, perdón, ausente, Carreño Pedraza Carlos presente, Castellanos Romero Darwin presente, Coque Chávez Walter presente, Cuellar Pulido Héctor Alfonso presente, González Osa John Freddy presente, Jarvan Ortiz Juan Felipe presente, Hernández Parrado Jorge presente, León Estela Carolina presente, Murcia Rojas Daniel Isaías presente, Pineda Panqueba Natalia presente, Pobeda Garzón José Humberto presente, Rey Mario Germán presente, Rincón Hernández, Alex Alfredo ausente, Cerrato Ladino Carlos Julio presente, confirmó cuorón para continuar con la sesión. Habiendo cuorón decisorio y deliberatorio, demo lectura al correspondiente orden del día. Primer punto llamado al liste, verificación de cuorón, segundo lectura de discusión y aprobación del orden del día, tercero lectura de discusión y aprobación de las actas 94, 103, 104 y 105 del 2017, cuarto lectura de documentos y comunicaciones, quinto proposiciones y asuntos varios, ha sido leído el orden del día, presidente. Leído el orden del día, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban concejales el orden del día. Aprobado el orden del día, pasamos al siguiente punto, tercero lectura de discusión y aprobación de las actas 94, 4, 103, 104 y 105 del 2017. Acta 94 del 28 de junio del 2017, hora de inicio, 8.28 de la mañana, el presidente Óscar Armando Alejo Cano, siendo de las 8.28 de inicio de la sesión plenaria ordinaria y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de cuorón, primer punto llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes, confirma cuorón, acta número 28, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria, del acta 94 el 28 de junio del 2017, le dio el título y el encabezado del acta 94. Leído título y encabezado el acta 94 del 2017, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban concejales el acta 94 del 2017. Aprobado el acta 94, pasamos al siguiente acta, acta 103 del 7 de julio del 2017, hora de inicio 7.30 de la mañana, el presidente Oscar Armando Alejo Cano, siendo de las 7.30 de inicio de la sesión plenaria ordinaria, con la presencia de los concejales, Estela Carolina León, Walter Coque Chávez, Fabián Bobadilla, Carlos Julio Serrato, Miguel Giovanni Beltrán, Héctor Alfonso Cuellar, Mario Germán Rey, al nuevo el cuorón, declara un receso hasta las 8, siendo de las 8 de la mañana, levanta el receso y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de cuorón, primer punto llamado a lista. La secretaria general, María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes, confirma cuorón, acta 103, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 7 de julio del 2017, leído el título y el encabezado del acta 103. Leído el título y el encabezado del acta 103 de 2017, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueba el consejero del acta 103 de 2017. Aprobado el acta 103, pasamos al acta 104, del 8 de julio del 2017, hora de inicio, 8 de la mañana, el presidente Héctor Alfonso Cuellar Pulido, siendo de las 8 de la mañana, da inicio la sesión plenaria ordinaria, con la presencia de los concejales Estela Carolina León, Fabián Alberto Bobadilla, Miguel Giovanni Beltrán, Mario Germán Rey, Darwin Castellanos, John Freddy González, a no haber cuorón, declara un receso hasta las 8, siendo de las 8, hasta las 8, siendo de las 8.30, siendo de las 8.30 se levanta el receso y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de cuorón, primer punto llamado a lista, la secretaria general, María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes, confirma cuorón, acta número 104, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 8 de julio del 8 de julio del 2017, le dio título y encabezado el acta 104. Le dio título y encabezado el acta 104 del 2017, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban con el acta 104 del 2017. Aproba el acta 104, pasamos al acta 105 del 9 de julio del 2017, hora de inicio 8.18 de la mañana, el presidente Óscar Armando Alejo Cano, sino de las 8.18, da inicio la sesión plenaria ordinaria y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de cuorón, primer punto llamado a lista, la secretaria general, María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes, confirma cuorón, acta número 105, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 9 de julio del 2017, le dio título y encabezado el acta 105. Le dio título y encabezado el acta 105 del 2017, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, aprueban con el acta 105 del 2017. Aprobado el acta 105, pasamos al siguiente punto, cuarto lectura de documentos y comunicaciones, anunciar que fue erradicada la ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo 012 del 2017, por medio del cual se modifica el acuerdo 30 del 2008, estatuto tributario del municipio de Villavicencio y se dictan otras disposiciones, presentada por los concejales Carlos Julio Serrato Ladino y el concejal Oscar Armando Alejo Cano. Tenemos documentos para anunciar, pasamos al siguiente punto, quinto, proposiciones y asuntos varios. Estamos en el punto de proposiciones y asuntos varios, tiene el uso de la palabra el concejal Felipe Jarman. Gracias Presidente, recibo un cordial saludo a usted y a los demás compañeros. Quiero anunciar Presidente, dos elementos que son muy importantes. El primero es que, yo ahí hice referencia hace poco a los derechos de petición que pasamos a la empresa de acueducto. Solicitamos, yo quiero leer algunos puntos de lo que solicitamos, solicitamos la relación de contratos realizados por la empresa de acueducto, vigencia 2016-2017, copia de las actas de junta directiva, si existe algún estudio técnico que certifique la vulnerabilidad de la línea de aducción de quebrada onda, copia de estados financieros a cierre del 2017, y una información financiera, técnica y administrativa de la empresa de acueducto. A nosotros nos sorprende una respuesta que es vulgar, que realmente pareciera que no fuera una entidad pública a la que nosotros nos estamos remitiendo. ¿Y qué dice la respuesta? Que no nos pueden facilitar la información sobre la base de que estos datos se supone que están protegidos por el secreto comercial o industrial de la empresa de acueducto. Esto es una vergüenza. El hecho de que esta administración quiera clandestinizar la empresa de acueducto, que quiera esconderle la información a los villavicencios y a un concejal de villavicencio, que quiera esconderle la información de los contratos, la información del tema técnico, a los villavicenses, es una vergüenza. Yo en esto sí creo que el Consejo de Villavicencio tiene que pronunciarse. El hecho, nosotros ayer interpusimos dos acciones de tutela contra la empresa de acueducto, las anuncio aquí en plenaria, porque a nosotros nos parece que esto sale fuera de lo común. Esto realmente da pena ajena. El hecho de que se quiera esconder la información de una entidad tan valiosa como es la empresa de acueducto. Tanto así que hay que decir varias cosas. La primera es mándale un mensaje al señor Jacobo Matos y al señor Jiménez. La empresa de acueducto es una entidad 100% pública y de los villavicenses. Eso no es una finca. Eso no es la finca para hacer lo que se me da la gana y esconder la información que se me da la gana. Y en eso sí que el señor Jiménez está muy mal acostumbrado con Guamal. Y en esa relación, presidente, nosotros anunciamos y le anunciamos a usted también la necesidad de citar un debate de control político si es que en realidad es que esta corporación no pesa en la ciudad o si es que en realidad esta información está tan escondida como parece porque uno comienza a olerle feo este asunto y aquí hay gato encerrado. Si yo no tengo nada que esconder, yo entregaría la información común y corriente con base fundamentalmente a la normativa y todo lo que eso implica. Yo no clandestinizo la información. Yo no la escondo. Yo no busco argucias jurídicas para buscar la forma de esconder la información y esconder qué es lo que estoy contratando y qué es lo que estoy diciendo. Y en esa medida volvemos y le insistimos a los villavicenses y les advertimos. En la empresa de acueducto hay gato encerrado. Y hay gato encerrado y hay que preguntarse cosas. Hay que preguntarse cosas como cuál fue el cierre financiero de la vigencia 2016. Hay que preguntarse cosas como un contrato de leasing por medidores que le están cobrando a la gente alrededor de 400 mil pesos por medidor. Hay que preguntarse muchísimas cosas. ¿Cuáles son los gastos en pauta en la empresa de acueducto, por ejemplo? Y ese tipo de circunstancias, presidente, anuncio en la plenaria la necesidad y la posibilidad de desarrollar una proposición en este tema, pero sí que queda preocupante que esta administración pública se llene de sombras y se llene de sombras sobre la base de esconder la información financiera de la empresa más importante del municipio. Más importante del municipio. Esto es una vergüenza. Esto es una tradición incluso que uno podría plantear hasta de mafiosos, de esconder las vainas sobre la base de la administración pública, de esconder los contratos del tapen, tapen, de todo clandestino. A esto sí da pena ajena. Y en esa medida, presidente, no solamente plantearle a la plenaria que nosotros ya interpusimos las dos acciones de tutela esperando que un juez administrativo o un juez que determine el reparto se pronuncie frente a este tipo de temas, pero sí que nos preocupa esto y que nosotros vamos a hacer llegar a la plenaria la necesidad de un cuestionario que quedó pendiente, concejal Darwin, de la crisis, porque sí que preocupa este tipo de contestaciones de la empresa de acueducto, que uno no puede saber la relación de contratos porque es parte del secreto comercial de la empresa. Hágame el favor. Ese tipo de situaciones no tienen presentación para los villavicenses y nosotros señalamos en esta plenaria el manejo clandestino que se le viene dando a la empresa de acueducto de Villavicencio. Gracias, presidente. Continuamos en el punto de proposición de asuntos varios. Continuemos, doctora Alejandra. Agotado el orden del día, presidente. Compañeros concejales, agotado el orden del día, se levanta la sesión, se cierra la misma. Quedamos convocados para mañana miércoles, julio 13, 2017. 7.30 de la mañana. 7.30 de la mañana.